¿Me estás preguntando? No. Sí, engordado. No dije eso. Necesito una dieta. No dije eso. ¡Dime la verdad! ¡Estoy gorda! ¿Gorda? Sí. Es cierto. ¡Yo estoy gorda! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Cauda reacción de vida número uno! Nunca le digas gorda a una mujer gorda. ¡Si alguien me necesita, que lo dudo mucho! ¡Por estar tan gorda, estaré acostada con mis únicos amigos! ¡Maní y manteca! ¡Ay, pero qué delicia! ¡Qué rico! ¡Te odio, te amo, te odio, te amo! ¿Lloraré hasta quedarme dormida? ¡Pues fue más fácil de lo que pensé! ¡Tú me lo hiciste! ¡Tú me hiciste esto! ¡Yo no hice nada! ¿Eres o no eres el chef aquí? ¡Claro que lo soy! ¡Mira! ¡Uy, mi gorda! ¡Tú cocinas esta comida que me engorda!